Hey, ¿qué pasa peña? Starseed Troopers es una de esas pelis que nunca se entendieron demasiado bien, ni por parte de la crítica ni de la industria. La primera la destrozó con sus comentarios y los segundos simplemente intentaron convertir una buena idea en una saga. Realizaron otras dos secuelas más y al menos otros tres productos animados incluyendo una serie de ocho capítulos que cada uno duraba hora y media. En ninguno de esos subproductos aparece la más mínima reflexión sobre uno de los temas principales del libro, la organización de un mundo autoritario ideal. Es como si The Fahrenheit 451 eliminasen su contenido para darnos mucho más rato de tipos haciendo hogueras, o que en 1984 nos la convirtieran en una historia de amor clásico. Eso es lo que han hecho con Starseed, de distopía a peli de acción de matar invertebrados. Verhoeven se alejó de ese planteamiento superficial y quiso traer una cinta ácida que reflexionase sobre los peligros de un autoritarismo que funciona. Por desgracia, muchos no entendieron su sátira. Creo que por eso el resto de adaptaciones se fueron a lo fácil y a lo espectacular. Da menos problemas filmar cómo se acaba con arañas gigantes de más de dos metros de altura que retratar un modelo que puede hacer al espectador cuestionar su realidad. Y eso realmente es una pena, porque el mundo que se diseñó en Starseed Trooper es digno de conocer y de reflexionarlo. En este vídeo veremos dos formas muy diferentes de interpretar esta historia. La del autor original, que apoya formas autoritarias, y la de Verhoeven, que está en las antípodas de ese pensamiento. Por si hay alguien que no conoce a Starseed, pues hago un resumen rapidísimo. Ambientada en el siglo XXIII, la sociedad ha superado la democracia sin límites para imponer un modelo más ordenado y restrictivo. En ese contexto nos presentan a Rico, un joven que no tiene las cosas demasiado claras y que, sin saber muy bien por qué, se alista en la infantería móvil. Bueno, si lo sabe, se alista porque son moñas, pero de momento ese no es el tema. Tanto en el libro como en la película seguiremos el proceso de instrucción y las primeras campañas en las que está destinado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque cada autor interpreta este relato a su manera. La idea de Verhoeven era crear un mundo fascista idealizado para así poder criticarlo. La del escritor Robert Heinlein era diseñar un modelo autoritario ideal y armónico. Este último a menudo ha sido criticado por sus puntos de vista militaristas cercanos al fascismo, así que tenemos dos planteamientos radicalmente opuestos a la hora de enfocar esta historia, y se nota no solo en el mensaje, sino en la profundidad ideológica de la distopia. El escritor llega más lejos en el diseño que plantea porque quiere explicar su opción. Frente a eso a Verhoeven le interesa más la metáfora, él quiere trasladar la Alemania del Führer al futuro, por eso renuncia a las armaduras mecánicas que llevan esos guerreros y prefiere vestirlos con uniformes que recuerdan al estilo de las SS. Está buscando que el espectador asocie conceptos y no es la única vez que lo hace. Fijaros en esto. En prácticamente todas las secuencias de propaganda televisiva aparece una escena inspirada en el triunfo de la voluntad. Ya sabéis, la gran obra maestra del tercer Reich y dirigida por Lenny Reifenstein. Además, hay otras que nos recuerdan a los noticieros de las dictaduras, tipo nodo, y que también se transmitieron en la Holanda a la que pertenecía el director. Esto tampoco es lo único, los escudos y las insignias parecen inspirados en los que utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial los fascistas ucranianos, y que han sido recogidas por las nuevas fuerzas armadas del país. En ambas tenemos espadas aladas. Otro símbolo sospechoso que encontramos es el águila imperial de las banderitas, que utilizaron todas las dictaduras. Si por si acaso todo esto os parece casualidad, existe como una tendencia muy racial entre los personajes. Todos son o rubios de ojos azules o de otras razas. No se ve mestizaje ni apenas personas blancas que no sean arias. Y esto se acentúa aún más entre los personajes principales. Claro, entre los extras sí, pues se acuela algún tío con el pelo moreno y aparte de Ted Blanca. En definitiva, el director intenta proyectarnos la idea de que es un régimen heredero de los autoritarismos del siglo XX. Tal vez por eso toma de ellos una de sus principales características, la propaganda. La película hace mucho hincapié en el adoctrinamiento de esa futura sociedad. Pues esa propuesta no la encontraremos en el libro, ya que Heinlein apunta en dirección contraria. Él diseña una sociedad elitista que no está interesada en adoctrinar. Quieren a los más actos, a los mejores, no a quien se deje engañar fácilmente con propaganda. De ese selecto grupo eliminan al 80% para que conseguir la ciudadanía sea algo exclusivo. Eso me recordó a la estrategia de mercado de Apple con sus dos primeros modelos de iPhone. Sus estudios de marketing indicaban que en España se iban a vender 5 millones de modelos. La cifra exacta no la conozco, simplemente es orientativo para entender la jugada. En vez de ese número, pusieron a disposición en tienda solo 300.000. El stock lo tenían, pero querían crear el sentimiento de exclusividad sobre los dueños del dispositivo y dar envidia y crear una sensación de necesidad al resto. El día que abrieron el mercado ya no lo querían 5, sino 7 millones. Simplemente es aplicar la psicología a las ventas. Algo que se ha hecho desde el origen de la publicidad. La cajetilla de Malboro en un momento de su historia fue rosa y de manera despectiva se le llamaba tabaco de señoras, hasta que pusieron a un cowboy haciendo un par de anuncios. Ahora es para machos, y eso que el producto no ha cambiado. Volviendo con el universo de Stars y Troopers, os mencionaba que en la novela no se encuentra la propaganda que se aparece en la peli. El escritor plantea una sociedad excluyente en la que el servicio militar se convierte en la criba para acceder a la ciudadanía. No quieren que se presenten demasiados, quieren que vayan personas voluntarias, con iniciativa. No quieren mediocres ni peña que se pueda engatusar con propaganda, como decía antes. Ellos no valen. Es más, en la novela todo el tiempo están intentando desincentivar al recluta. Y aquí viene lo bueno, porque son dos historias con planteamientos muy diferentes, pero que utilizan las mismas escenas para contar cosas que no tienen absolutamente nada en común. Y honestamente, eso no queda bien, hace que todo sea raro. Os pongo un ejemplo. Cuando están entregando los papeles, es un excombatiente quien ocupa el puesto de funcionario. En un punto, el tipo se mueve y se puede ver que está severamente mutilado por culpa de las campañas interplanetarias, siendo esto una advertencia visual con la intención de desanimar al novato. Creo que eso nunca lo harían ni los marines ni las SS. Aparte, en ambos relatos, este tipo se comporta como un auténtico capullo. De hecho, les explica muy detenidamente que no los quieren allí y que les harán la vida un infierno hasta que se marchen. Y tal vez por eso no funcionen algunas cosas en el universo que crea Verjueven. No es normal que estés friendo a la población con spots horribles y en la puerta tengas un veterano destruido por la guerra. Demasiado contraste. Siguiendo con esta idea que Himling propone sobre una sociedad no adoctrinada, hay un detalle que se repite recurrentemente en el escrito. Durante el periodo de recluta nunca se retiene a los que quieren abandonar, ni les dan la típica charla motivadora. ¿Quieres irte? Ahí tienes la puerta. Fijaros hasta qué punto terminar el periodo de instrucción es difícil, que Johnny menciona que empezaron más de 2.000 hombres y terminaron menos de 400, es decir, en torno a un 20%. Y de ahí tenemos que descontar que más de la mitad nunca volverán de las campañas interestelares. En su compañía al final del libro quedan menos de 100 hombres. Solo ellos alcanzarían un estatus legal completo y se convertirían en sujetos políticos. Hay un momento en el libro donde explican a los estudiantes que se preparan a oficial por qué las cosas son así. En esta distopía solo pueden votar quienes hayan pasado por un montón de calamidades y superando pruebas donde se juegan la vida. Eso les hace entender el valor del voto. En la peli, mientras están en clase aprendiendo ética, también se menciona. ¿Por qué solo los ciudadanos pueden votar? Si al es veterano no le gusta la respuesta es porque constata que sus alumnos no han aprendido nada. Ser ciudadano no es un derecho, no te cae del cielo cuando cumples los 18 sin que reflexiones ni una vez qué significa eso, sino que requiere años para lograrlo. Es un gran reto. Quien lo ejerce es porque sabe el valor de haberlo logrado y, por supuesto, obrará con cabeza. El profesor explica que el fracaso de las que definen como democracia sin límites es, por un lado, que es un modelo cargado de hipocresía porque realmente no son tan ilimitadas. El 30% no vota por motivos de edad, permitiendo que un idiota de 25 participe y un genio de 15 no pueda. Aparte, también excluyen a los inmigrantes que pueden suponer otro 10 o 20% de la población. En definitiva, tienen acceso a la mitad. Luego, de ahí vota un 60%, por eso en España, con más de 50 millones de habitantes, dicen que con 25 millones votó un 66. No salen las cuentas. Otra cosa que dice el profesor y que es una gran crítica al sistema democrático es que, como vota gente que no sabe el valor que tiene la política, algunos se aprovechan para crear campañas, promesas y mil historias para engañarlos. Por eso, su modelo funciona mejor que el nuestro, o eso dice. Los pocos que pueden votar han tenido que sudar para hacerlo. Y aunque no sean muy inteligentes y no estén preparados políticamente, al menos, entenderán el valor de hacerlo. Bueno, pues si alguna vez oís a un pirado decir esto, que no me extraña en los tiempos que corren, ¡ay, desconfíad! Tal vez lo que he mencionado no suene mal del todo para algunos, pero para quien está reservada la vida política, únicamente puede votar quien ha recibido un intensísimo programa de adoctrinamiento. Los reclutas tienen que aprender a obedecer al punto de recibir órdenes donde su vida entra en juego y las cumplen ciegamente. ¿Y eso por qué pasa? Porque el pensamiento inculcado nubla su espíritu crítico. Al final, quien llega a la cúpula política es alguien del ejército, creando una sociedad militar. Y aquí ocurre algo curioso. El propio modelo político para seguir siendo funcional, es decir, tan excluyente, necesita por narices ser imperialista. Es obligatorio que sus soldados mueran para que solo unos pocos lleguen a ser ciudadanos. Sin guerras, sin conflictos, toda esa dinámica se rompería. Demasiada gente adquiriría la ciudadanía. Y eso les ha llevado a buscar pelea por todo el universo. Daros cuenta de este detalle. Se enfrentan a insectos que ni siquiera saben si son inteligentes. Es como si le declaras la guerra a los Enmu. Se la estás haciendo a unos seres que no están en esas. Pero feo, que los arácnidos atacan. Sí, claro, se defienden igual que si tapas un hormiguero con el dedo. Destruyeron Buenos Aires. Como la abeja que persigue al ladrón de miel hasta el río. Tanto la película como la novela no hablan demasiado de cómo se iniciaron las hostilidades. La guerra empezó con la destrucción de la capital argentina, pero ya de antes se las molestaba. En fin, que este modelo no colapsa por culpa de la incomodidad ciudadana, sino porque su estrategia para perpetuarse tiene riesgos. Y diréis, vaya tontería de modelo. Pues es que el capitalismo se enfrenta más o menos a ese mismo reto con el tema de la depredación del medioambiente. Es más probable que colapse por la falta de recursos que porque la gente se canse de ir a Zara. Y al agente de Starship le pasa parecido. Su modelo imperialista tiene riesgos. Como por ejemplo, encontrarse con una especie difícil de aplastar y capaz de tomar represarias. Ah, y otra cosa sobre los insectos. El escritor encuentra una metáfora entre su modelo de organización, donde se sacrifican instintivamente por la comunidad, con un comunismo total. En la peli también se menciona esta cualidad, pero se muestra como una virtud digna de elogiar. Y básicamente porque ese pensamiento sirve para las bases del autoritarismo. No se asusta. No sabe lo que es la muerte. Con lo cual, es el perfecto miembro desinteresado de una sociedad. Resumiendo, el mundo de Starship Troopers, por un lado, es muy vertical. Es decir, muy obediente. Corporativista, ya que solo los militares que han superado un servicio completo pueden optar. También imperialista, porque necesita de la guerra para mantener la exclusividad del acceso a la ciudadanía. A ese nuevo estado autoritario no le interesa que todo el mundo se aliste, solo los más violentos. Tened en cuenta que la gente más revoltosa no es precisamente dócil. Conseguir que toda la gente que tenga ese espíritu participe, reduce muchísimo las posibilidades de revolución social. Por eso, este autoritarismo 2.0 no lanza propaganda. No quiere demasiada gente ciudadana. No se busca atraer la mediocridad. Quiere los violentos, a los que no tienen nada que perder. O a los que no les interesa el combate, pero sí tanto la política como para jugarse la vida durante años. Al final, quien lo logra, lo defiende porque lo considera un privilegio. En lo que respecta al delito, está implantada la pena de muerte y los castigos son muy severos, con azotes públicos. Según Haylin, el castigo físico es la mejor forma de mantener a una sociedad bajo control. Por otro lado, tanto el autor de la novela como el director holandés mencionan en sus historias la importancia de la violencia para poder ser un animal político completo. Solo le encuentran una cualidad a la violencia, la capacidad de someter. Y esa parte es cierta, pero también es muy útil usarla contra quien quiere aplicar sobre ti la dominación, para quitártela de encima. En fin, que es un arma de doble filo, pero ningún régimen autoritario te dará esa visión. El nuestro, que también es otra forma de autoritarismo, pero más sofisticada, nos arrebató el uso de nuestra fuerza para cedérselo a sí mismo a través de los guardias. Y ahora que la guerra se ha vuelto un tema de actualidad, en la novela mencionan una reflexión sobre este tema que es digna de ser compartida. El propósito de la guerra consiste en mantener por la fuerza las decisiones de tu gobierno. El objetivo no es matar al enemigo solo por el hecho de matarle, sino obligarle a hacerle lo que tú quieras que haga. No la muerte, sino la violencia controlada y con propósito. Y esto me recuerda a lo que hemos mencionado alguna vez, que para ser un sujeto político completo, se necesita tener por lo menos un poquito de lo que es tu fuerza. Como podéis ver, película y libro no se parecen demasiado, pero tengo la respuesta a esto. Neumeier, que había sido el guionista de Robocop, tenía pensado una nueva historia titulada Back Hunt Outpost 9. Pues con el equipo preparado y el guion ya en marcha, apareció alguien del estudio y dijo, joder esta historia que guapa está, como se parece a Starship Troopers. Y alguien contestó, ¿a qué? Después de las correspondientes explicaciones, se dieron cuenta de que había suficientes similitudes superficiales como para que los demandaran, así que simplemente fueron y compraron los derechos cinematográficos del libro. Luego decidieron que también podían usar el nombre, ya que había cierto reconocimiento por su título, y aprovechar para introducir elementos de la novela. De esta manera, llegó el texto a ver jueven, con el proyecto ya en marcha. El tipo, después de dos capítulos, dijo, buf, vaya ladrillo, que realmente ni tanto, porque son 160 páginas que te puedes leer en una tarde, yo así lo hice. En fin, que fue donde su guionista le dijo, sabes qué, esta es tu responsabilidad, yo paso de leerme esta historia, que es infumable. Y esto es mi teoría, claro, no estoy diciendo que realmente fuese así, pero Neumeier, asustado por esas palabras, no se atrevió a abrir las tapas del libro, lo guardó en un cajón y fue a su videoclub favorito de confianza, allí preguntó por Stars y Troopers. Le dijeron que en la estantería 18 tenían un anime, lo alquiló, fue a su casa, se lo puso y le hizo un resumen al bueno de Bergo. Solo así se explica el cambio de nacionalidad de rico, que pasa de filipino a argentino, o el cambio en sus características físicas, que va de morenazo a puro ario. Estos cambios que os estoy mencionando fueron licencias que se tomaron los japoneses del anime. Aparte, los dibujos también introducen una historia de amor que no se encuentra en la novela. Carmencita en la historia original es una chica liberada del siglo XXIII que disfruta de su cuerpo sin ataduras, pero en el anime y por consiguiente en la película no es así, hay un pastel muy serio. Otra cosa, en el texto solo la madre de Johnny muere en Buenos Aires porque estaba allí de casualidad. Tanto en la japonesa como en la peli, Johnny es argentino y pierde a sus dos padres en el ataque. También en la novela es una decisión personal irse al frente, mientras que en las otras dos versiones lo hace por pastel. Y ya que estamos con esto de la historia romántica, hay una anécdota bastante interesante. El guión estaba diseñado para que Carmencita estuviese enamorada a la vez de dos hombres, de Rico y de Thunder, que es el otro, el piloto. Pero en un primer pase en privado, la audiencia consideró que ella no debía de amar a dos hombres por igual, así que recortaron esa escena. Lo más curioso es que la opinión fue un anime indistintamente del género. ¿Hicieron las pruebas con Testigos de Jehová o simplemente hace no tanto ya eran otros tiempos? Desde mi punto de vista, Starship no es una cinta de propaganda filonazi, cosa que el libro sí es. En el metraje encontramos un ataque a este tipo de modelos. Y vaya, de repente muchos ven ahí una peli pronazi. Y a mí eso me sorprende porque yo honestamente no veo tanta diferencia entre Starship y la chaqueta metálica. Ambas son cintas de reclutas que van al frente a luchar después de ser adoctrinados. Realmente que a historias tan similares les demos una interpretación tan diferente me hace reflexionar sobre lo manipulados que estamos. Dependiendo de la bandera que aparezca en la cinta identificamos demasiado rápido que existe un modelo autoritario y peligroso, pero de otra manera no lo hacemos. Si os está gustando este repaso decídmelo en la caja de comentarios y cierro la trilogía de Berjo el próximo miércoles con la que nos falta. Me gustaría enviar un saludo a Damian Chave, a Iñaki, que están de vuelta, a Sergio XI, a Víctor Carrera, a Diego Alejandro Rodríguez y a Antonio Hernández, que olvidé mencionarlo cuando se hizo Patreon. Si alguno más falta que lo diga ahora o calle para siempre. Bueno, no, que lo diga cuando le salga de las narices. Soy el que no guarda la proporción áurea en su cara, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.